Ustedes, amigos artistas con los cuales vamos a tener este informe, Francisco, aquí espontáneamente, va a acompañarnos en un poema de una mujer hondureña llamada Juana Sabon, que es un poema que se llama Nosotras, que es el sujeto, y tendremos la colaboración de una modelo de la película Envera, Mili, quien va a llevarnos de la mano a México, donde se puede transpirar Carlos, que con diseños de alta cultura de John Bachman, de un diseñador panameño, podemos completar este cuadro, este cuadro de colores, de ideas, de expresiones, de ritmos, y esperamos que se desploró también desde su casa, con un poquito de calor y de sabor y de... Gracias. 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 Gracias.